Música Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Miren, cuando hablamos de salud, siempre lo hemos dicho, no se trata de muestras médicas. Se trata de prevenir y se trata de educar. Por eso, el grupo parlamentario del PRD está a favor de este dictamen de la Ley General de Salud. Pero quiero decirles a ustedes que en el mundo está la medicina innovatoria, que una fórmula para poder salir al mercado cuesta hasta 11 mil millones de dólares. Y luego la otra fórmula es la medicina genérica, que ya no hay medicinas similares. Pero lo importante del caso es que las muestras médicas no llegan a la población abierta. Que el Seguro Popular tiene 1.550 servicios contra 12.500 que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. No podemos estar hablando de una pena administrativa y en algunos casos pena corporal, como es lo que estamos nosotros proponiendo y a favor. Porque lo que se tiene que hacer es que los señores de la industria farmacéutica den en donación a los hospitales del segundo nivel, porque las muestras médicas están en los consultorios privados. Que hay estados de la República que tienen farmacias para muestras médicas, que es un negocio y que no están previendo que están generando alta resistencia a las infecciones. Porque en el consultorio privado les podemos dar para tres días, pero el tratamiento es para siete. Y la población abierta, la que requiere lo que establece el artículo cuarto en la fracción tercera, no puede estar accesando a este tipo de muestras médicas, porque son muy caras y no tenemos la capacidad para estarlas comprando. O sea, está bien que penalicemos la comercialización, el embalaje y lo que es las muestras médicas, pero para los médicos que quieran aprender de lo innovatorio, tienen que capacitarse y no estar en el sitio de confort que les permite que llegue el representante de la industria y que les diga para qué es. Porque si hay cien medicamentos para combatir la gastritis, ¿por qué no promueven los que ya dejaron de ser y que tienen que pasar a genéricos? Lo que están haciendo, y lo he dicho en más de una ocasión, es que generan la enfermedad para generar el remedio. Y esto es de la industria global farmacéutica. Generan la enfermedad para poder generar el remedio. ¿Por qué no curar en salud? ¿Por qué no prevenir? Que es donde debemos de ir todos y cada uno de nosotros a favor de que la educación de tiempo completo tenga como fin principal el prevenir en salud, porque previene complicaciones que son netamente preventivas, hasta en un 18% saber cómo cuidarnos en materia de salud. En materia de muestras médicas, es un negocio que aunque se penalice, va a continuar el mercado. Por ello, debemos de estar conscientes de que no debe de haber más muestras médicas. Debe de haber capacitación permanente para los médicos y las muestras médicas que se donen a los hospitales de salud pública. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias.